Bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para impulsar el aprendizaje. Retos globales y locales, sobre población y envejecimiento, es el título de esta sesión dirigida a ustedes, estudiantes de la Asignatura de Geografía Primer Grado. Hemos hablado de los retos globales referentes a la contaminación causada por el plástico, la migración interna en México y posibles soluciones. Abordaremos múltiples perspectivas de un caso o situación relevante a partir de la búsqueda, el análisis y la integración de información geográfica. Nos enfocaremos en el tema de la sobrepoblación, el envejecimiento demográfico y los retos que representan. Recuerden tener lápiz y papel a la mano, anoten ideas principales y actividades que servirán para incorporarlas en la carpeta de experiencias. ¡Veamos juntos la siguiente cápsula que aborda el tema de población! ¡Hola, internautas! En el Acueducto de los Remedios, en Aucalpan, Estado de México, se pueden ver los barrios de la periferia de la ciudad. ¿Ustedes saben por qué surgen estos asentamientos? ¡Hola a todos! Surgen como consecuencia de la sobrepoblación en las ciudades. Los invito a ver la siguiente cápsula. El acelerado crecimiento demográfico origina sobrepoblación en el mundo. Según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2017 había 7.550 millones de habitantes en el mundo. Las regiones con mayor población absoluta eran Asia con 4.504 millones y África con 1.256 millones de habitantes. México tenía arriba de 129 millones. Según las proyecciones de población, para 2050 habrá más de 9 millones de habitantes en el mundo. Asia y África continuarán siendo las regiones con la mayor cantidad de población absoluta. Y México rebasará los 164 millones. Este acelerado aumento de la población en el mundo es resultado de los avances en la medicina, la tecnología y la mejora en los niveles de vida. Factores que además de reducir la mortalidad, contribuyen a aumentar la esperanza de vida. Todo esto es un gran logro para la humanidad. Pero, ¿qué consecuencias provoca la sobrepoblación? Entre otras cosas, la sobrepoblación mundial trae como consecuencia La degradación del medio ambiente por el consumo desmedido de los recursos naturales y el uso creciente de combustibles fósiles, en especial petróleo y gas natural, lo cual ocasiona la contaminación del agua, aire y suelo. En las regiones con sobrepoblación, resulta difícil el acceso a la vivienda. Por eso la gente de escasos recursos opta por habitar lugares y construcciones inapropiados. Donde faltan o son deficientes los servicios básicos, como el agua potable, pavimentación, alumbrado público, escuelas y centros de salud. Asimismo, existe una alta oferta de trabajadores para ocupar un reducido número de puestos de trabajo. Esto conlleva al aumento del desempleo o subempleo. La población que lo sufre carece de recursos económicos, es decir, hay más pobreza y desigualdad. La sobrepoblación en el mundo tiene consecuencias negativas que influyen en la calidad de vida de las personas. Como en la Ciudad de México, donde a lo largo de todo el año se presentan altos índices de contaminación del aire, lo cual afecta la salud de sus habitantes, en especial la de niños y ancianos. Cada vez es mayor la explotación de los mantos acuíferos para dotar de agua potable a los habitantes. Pero incluso así resulta insuficiente. Es necesario realizar una planeación adecuada del territorio si queremos evitar la sobrepoblación y sus consecuencias. Gracias, Tlali, por la información. De nada, el mundo. Hasta luego. ¡Nos vemos en el camino! ¿Qué les pareció el video? Recordemos que México es uno de los países más sobrepoblados del mundo, junto con India, China, Brasil y Estados Unidos. La sobrepoblación es un tema central, aunque en ocasiones se convierte en un problema. Como el exceso en el tránsito de autos, la sobreexplotación de los recursos naturales o la saturación de servicios públicos, como el abastecimiento de agua potable o la vivienda. ¿Se han preguntado, por ejemplo, cuáles son las causas de la sobrepoblación y cómo pueden regularla? ¿Cuáles aprendizajes de los que obtienen en la escuela les sirven para regular la sobrepoblación? Respondan estas preguntas e incorporen las respuestas en su carpeta de experiencias. Además de la sobrepoblación, existen otros retos, como el envejecimiento demográfico desproporcional y sus impactos en la estructura de la población. La estructura de la población se refiere a la agrupación de esta por rangos de edad. De modo que entre mayores el número de personas de edad avanzada en un país o región y menor el número de la población joven, significa una disminución de la fuerza de trabajo. Veamos cuáles son algunos otros efectos del envejecimiento demográfico en la siguiente cápsula. En el tiempo que llevo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, he visto a varios turistas de edad avanzada. ¡Ostrali! ¡Hola, Edmundo! ¡Hola! Me llamó la atención lo que acabas de decir. ¿Recuerdas la nota que leímos acerca del envejecimiento de la población europea? ¡Cierto! Sobre el incremento de ancianos en Europa. ¿Crees que eso también pasará en México? ¡Sí! Es un proceso mundial. Voy a mostrarte una cápsula. A escala mundial, el número de ancianos se incrementa paulatinamente. Este proceso se deriva de los cambios en la estructura de la población. En términos generales, tanto la natalidad como la mortalidad están disminuyendo y la esperanza de vida aumentando. Es decir, la población infantil y adolescente es cada vez menor y la adulta más longeva. Sin embargo, los países que reciben flujos migratorios retrasan su proceso de envejecimiento porque los migrantes son gente joven. El Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que en el año 2017 existían 962 millones de personas con una edad de 60 años y más. Espera que para el año 2030 la cifra aumente a 1.400 millones, para 2050 a 2.100 millones y al finalizar el siglo a 3.100 millones. Europa es la región con mayor número de población anciana. En el año 2017, esta representó 25% del total de sus habitantes. Con excepción de África, el resto del mundo alcanzará porcentajes mayores al 20%, incluido México, que para el año 2050 tendrá 25%. El proceso de envejecimiento de la población representa una serie de retos para las sociedades del siglo XXI. Pues los países deben invertir mayores recursos económicos con el fin de atender las necesidades de dicho grupo social. El cual es vulnerable por las desigualdades, las enfermedades y algún tipo de discapacidad. Los adultos mayores necesitan de cuidados que por lo general recaen en sus familias. En ese sentido, los sistemas de ahorro y de pensiones deben contribuir tanto a su protección social como a evitar situaciones de pobreza. Asimismo, es indispensable ofrecerles atención médica especializada en los sistemas de salud gubernamentales. Además, requieren viviendas y transportes accesibles que les permitan tanto conservar su independencia como seguir siendo parte activa de la sociedad, la cual se enriquece con sus contribuciones. Por ejemplo, los ancianos realizan labores como voluntarios y cuidadores. En ciertos lugares son autoridades que median en la resolución de conflictos familiares, comunitarios o en situaciones de emergencia. Además, conservan y transmiten las tradiciones culturales de sus comunidades a las siguientes generaciones. Por lo tanto, es necesario construir sociedades incluyentes, dispuestas a aprovechar las oportunidades y conocimientos de su población anciana. El envejecimiento demográfico indica un cambio en la estructura de la población. Así es. En mayor o menor medida, todos los países están en ese proceso. Los invito a reflexionar sobre qué es la vejez y cómo queremos llegar a ella. Y cómo cuidar de nuestros ancianos y aprovechar tanto sus conocimientos como sus experiencias. ¿Cuáles son las necesidades de los ancianos que viven en su comunidad? ¡Gracias, Lali! ¡Hasta pronto, mundo! ¡Nos vemos en el camino! ¡Nos vemos en el camino! ¿Cómo se relaciona la migración con el envejecimiento demográfico? ¿Cuáles son y en dónde se ubican los países con mayor número de personas de edad avanzada? ¿Cuáles son sus propuestas para el logro de la inclusión y la equidad de los adultos mayores? Recuerden que estos y muchos otros problemas sociales se pueden resolver a partir de sus ideas y propuestas. En el siguiente video se sugieren varias recomendaciones para poder ordenarlas y sistematizarlas a través de los estudios de caso. Veamos de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando súper bien. ¿Alguna vez les interesó realizar una investigación sobre un fenómeno geográfico? Una seguidora me escribió porque necesita ayuda para realizar un estudio de caso en su escuela. Yo tampoco lo tengo muy claro, así que decidí hablarle a Trali, nuestra experta, para que nos explique. ¡Hola Edmundo! Tengo un tutorial que explica cómo hacer una investigación. Creo que le puede servir a tu seguidora. Un estudio de caso es una investigación que sirve para comprender y analizar un fenómeno geográfico con una visión espacial y temporal. Es mejor si los estudios de caso se hacen en equipo y con la orientación de un profesor, pues entre más personas participen y aporten ideas, más opciones de solución habrá. Estos son los pasos para elaborar un estudio de caso. Primero, hay que identificar una situación problemática en la localidad, es decir, seleccionar un tema. En segundo lugar, recolectar la información a través de diversas fuentes que se tengan al alcance, como bibliotecas, hemerotecas escolares, documentos oficiales, archivos locales, revistas, documentos gráficos, informes estadísticos, mapas o internet. Para entender mejor el fenómeno, conviene buscar antecedentes históricos en las fuentes. Elaborar y aplicar una encuesta es útil para comprenderlo a escala local. El tercer paso consiste en seleccionar, revisar y tratar la información. De esta forma, se tendrá la certeza que la información recopilada es seria y de una fuente confiable. Sin embargo, para la búsqueda de información en la red te recomendamos utilizar más de un buscador. En el caso de Google, escribir Google Académico y entrar a la primera opción para acceder a información académica. En cualquier buscador, usar palabras clave que son aquellas que abarcan los conceptos generales del tema. Si las palabras clave no arrojan resultados útiles, se pueden traducir al inglés con algún traductor en línea. Para ampliar la búsqueda. Evaluar que la página tenga una buena ortografía, fecha de actualización, facilidad para navegar y organización clara y lógica de textos y gráficos. Revisar que la información tenga un autor experto en el tema. O que ésta provenga de instituciones reconocidas y oficiales como universidades, centros de investigación u organismos nacionales e internacionales. Cuando es así, los dominios de las páginas son .gob, .edu o .org. Tomar en cuenta las fechas de elaboración o publicación, para saber si la información es reciente u obsoleta. Y optar por documentos que incluyan las fuentes de donde obtuvieron su información. El cuarto paso es organizar, interpretar y analizar la información recopilada. Organizar la información es discriminar aquella que no es relevante y jerarquizar la que sirve para el estudio de caso. Interpretar la información es aclarar dudas y comprender el tema o fenómeno a trabajar. Analizar es examinar detalladamente el fenómeno o problemática, separando o considerando de manera individual sus partes, para conocer sus características o cualidades y extraer conclusiones. Las conclusiones son una síntesis de los puntos descubiertos durante la investigación. Hay que evitar resumir el tema, repetir información o poner algo que no se haya mencionado. En esta parte del proyecto deben participar todos los miembros del equipo, para elaborar las conclusiones y desarrollar propuestas de solución viables y pertinentes al caso. ¡Guau! Este estudio sí que es todo un caso. Fomenta el aprendizaje y la investigación. Sirve para desarrollar el análisis, la síntesis, la evaluación de información y el trabajo colaborativo. Seguro que tu amiga ya tomó nota de todo esto. Igual que yo, Trali. Gracias. De nada, Edmundo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y ustedes qué tema elegirán para su estudio de casa? Recuerden hacerlo en equipo y con la guía de un profesor. Así aseguramos que el estudio funcione y que las soluciones que propongan se puedan poner en práctica. Espero les haya gustado el video. ¡Nos vemos! Como podemos ver, los estudios de caso nos ayudan en la selección, organización y sistematización de la información para poder ofrecer alternativas o soluciones a los retos del mundo actual. Sin duda, los estudios de caso nos permiten ordenar ideas a partir de la identificación de problemas, el planteamiento de objetivos, el desarrollo de una investigación, la elaboración de conclusiones y propuestas a partir del análisis. Con el apoyo de su familia, identifiquen un problema en su localidad, ciudad o país. ¿Y cómo lo resolverían? Busquen información en la radio, la televisión o en internet. Generen una opinión propia para que más tarde la compartan con su docente. Con el apoyo del libro de texto, tomen nota y respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué es un estudio de caso y para qué sirve? ¿Cómo se lleva a cabo un estudio de caso? Incorporen sus respuestas, dudas y actividades en la carpeta de experiencias para que cuando regresen a clases, las compartan con su docente y grupo. Para conocer más sobre los temas presentados, sugerimos la lectura del libro Peligro. Cambios en nuestro planeta de Steve Parker 2012, el cual aborda los problemas de contaminación, aumento poblacional y la necesidad de combustibles. El autor ofrece sugerencias para prevenir los daños y favorecer el equilibrio en el planeta. Esperamos que hayan disfrutado la sesión. Los esperamos la siguiente Aprende en Casa. Hasta pronto. Los esperamos la siguiente B study de interm Mar两. Los esperamos la segunda Basta. ¡Qué patrón toca para hacer elab agile! Les daño a la próxima Aprende en Casa. Los goza quienes empiezan a curtr Sisplén divisions. Marluo Julio Penas Siguounos. Los primeros en Googleurtres. Los moreis a él ser más apto hasta ser exitosa. Gracias.